¡Hola, buenas noches! ¡Es un honor para mí presentaros a todos, Benina Azahara! ¡Suscríbete al canal! 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 Encontrarás algo nuevo, te encontrarás diferente Con ganas de ver el mundo y quisieras saludarme ¿Qué pasará? 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 Abre caminos en busca de la libertad Largos caminos que llevan a la soledad Queda un recuerdo en mi mente que ya no sepa Muchas palabras hirieron mi forma de ser Quisiera saber por qué todo cambia Quisiera saber Quisiera saber ¿Qué hay detrás de todos? Quisiera saber ¿Quién manda la ley? ¿Quién corta la vida? Y tiene el derecho Sobre mí ¿Qué? No, 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 no. Como la lluvia al caer va creciendo mi locura Yo quisiera comprender por qué la vida es tan dura Al llegar la madrugada las estrellas me abandonan Y siento que llegan al mar y que con ella me pierdo Veo que las nubes vuelan al compás que marca el viento Y veo cómo se alejan y se pierden con mis sueños Me gusta ver las estrellas y sentirme dueño de ellas Quisiera tenerlas todas y sin embargo no puedo Gracias! Bueno ya empezamos Velocidad vale ¡Gracias! 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 Y el viento te puede alcanzar 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 Navajas de cartón, un cuervo en algún rincón Pierdes abierto Son navajas de cartón, pero en tu corazón se hunden sin remedio Son navajas de cartón, pero en tu corazón se hunden sin remedio Son navajas de cartón, pero en tu corazón se hunden sin remedio Son navajas de cartón, pero en tu corazón se hunden sin remedio Son navajas de cartón, pero en tu corazón se hunden sin remedio Siempre van entre la oscuridad, cantando de ocultar El brillo del metal entre sus dedos El caballo de cartón, град era un ciclo que no tiraron El caballo empieza a cal cortar, cantando de ocultar, 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 cantando de autobús Son navajas de gato, pero en tu corazón se hunden sin remedio. Son navajas de gato, pero en tu corazón se hunden sin remedio. Son navajas de gato, pero en tu corazón se hunden sin remedio. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a atacar un tema de allá en primer álbum nuestro. Un tema que estaba de mojones. ¡Amigas! ¡Gracias! 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 Siento como todo se me enuda. Siento como el sol se va de mí. Y en el invierno me enliteco. Viendo la tristeza caer en ti Miguel entra fuerte en mi pecho Y empuja con la fuerza de un ciclo Rompo el silencio con mi campo Entro en un mundo de ilusión Y con tu sonrisa en mi mirada Rompo con mi forma de soñar Padiga entra fuerte en mi pecho Y empuja con la fuerza de un ciclo Alegría quiero ver en tu mirada Que en mi pecho hay un sitio para ti Que en mi pecho hay un sitio para ti Amiga entra fuerte en mi pecho Y empuja con la fuerza de un ciclo Alegría quiero ver en tu mirada En mi pecho hay un sitio para ti Amiga entra fuerte en mi pecho 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 Que nunca se va Deja que mueva mi mente Adónde tú vas Es increíble el imaginar Que aquel momento sea realidad Y no pregunta yo te contaré Yo sé tus deseos, te confiaré Tienes que empezar a creerte Que el momento comienza a ser real Es increíble poder comenzar Lo que en un momento se quedó atrás Fue mucho tiempo sin poder hablar Y con el silencio nada ocultarás Tienes que empezar a creerte Que tu sueño comienza a ser real Ah, ah, ah La, 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 la No, 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 no. Recuerdo que cuando niño Nunca quise ser soldado Nunca quise combatir Solo me gustó Luchar por mi libertad Y soñar a vivir De valor Llevo destrozaba las armas Ella misma no llegaba Nunca pude comprender Cómo iba a pensar Que la guerra sea la paz Cómo iba a pensar 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 Porque todo es diferente Busco comprender Porque la vida es así Y el pasar el tiempo Que me alientra Porque mi silencio ¿Quién me entiende? Solo Con mi llanto Y mi tristeza Mi dolor Y mi silencio Solo Quiero vivir Quiero vivir Cuatro Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Un z Quiero vivir ¡Gracias por ver! 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 Mirar cielo y preguntar Si a verdad que existe Dios Hace tiempo que no sé A dónde puedes estar Contigo quisiera hablar Tú que tienes el poder De hacerme comprender ¿Por qué no puedes cambiar La miseria y el dolor Por un poco de amor? ¿Por qué no puedes cambiar Por un poco de amor? ¿Por qué no puedes cambiar La miseria y el dolor ¿Por qué no puedes cambiar Por un poco de amor? ¿Por qué no puedes cambiar Veo gente alrededor Que no saben dónde van Y yo quisiera saber ¿A dónde volvemos ir? ¿Qué camino recorrer? ¿Por qué no puedes cambiar 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 Por un poco de amor? ¿Por qué no puedes cambiar 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 ¡Gracias! Bueno, esta es un tema que seguro que recordáis. Si supieras... Si supieras lo que veo desde aquí, si supieras lo que pasa a tu alrededor. El cielo se ha puesto a enrojecer, la tierra se está hundiendo. Ha surgido un cráter en mi mente y nada va a quebrar dentro de mí. Si supieras lo que veo desde aquí, si supieras cuántos hombres morirán, el tiempo es velocidad. La vida se está yendo, he sentido un cambio en mi cuerpo y todo explotará dentro de mí. Si supieras lo que veo desde aquí, entre tú y yo ha surgido un resplandor. ¡Gracias! ¡Gracias! Brilla como una estrella en las tinieblas Como un trozo de diamante brillante Un resplandor en el cielo nos indicará Un largo camino que seguir Cuando todo explote en mí Surgirá en la mañana Un gran pájaro blabón Y nos dirá ¡Qué es el Frencillo de Alfa! 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 Y me ha contado un cuento de Alfa, al final hemos reído como locos Y hemos caminado más allá ¡Qué es el Frencillo de Alfa! 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 ¡Gracias! guitar solo guitar solo guitar solo Ayer tarde al lago Yo fui con la intención de conocer algo nuevo Nos reunimos allí y todo comenzó a surgir con un sueño Creo recordar que por la noche El pájaro blanco echó a volar En nuestros corazones En busca de una estrella Vimos juntos el amanecer y el lago reflejó nuestros sueños En silencio fuimos a caer junto al gran monte Aquel que nos dio el amor No puedo negar que me hizo daño Que mi corazón puñeo de mí Hace ser como la mañana El día Que te conocí, que te conocí En busca de una estrella Ayer tarde al lago fui con la intención de conocer algo nuevo Nos reunimos allí Nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño Vimos juntos el amanecer y el lago reflejó nuestros sueños En silencio fuimos a caer junto al gran monte Aquel que nos dio el amor Creo recordar que por la noche El pájaro blanco echó a volar En nuestros corazones En busca de una estrella ¡Suscríbete! ¡A碧いる смотреть por la noche! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.